Pues mi nombre es Rita Medad de Luna y yo me dedico a las artes de agua de escultura monumental. Hacemos un trabajo pero mucho, muy fuerte para salvar el último medal de agua dulce dentro de la ciudad, que es la lagunita del Ciclés. Lo que queremos es que se declare como parque natural protegido esa área. Siete familias son dueñas de ahí, entonces lo que queremos es que no se construyan condominios, ni casos frente al mar, porque es un relicto, es una cosa única que ya nos queda, había un sistema de 40 lagunas que había, ahorita con problemas de agua. Si hubiésemos conservado al menos 5 de esas 40, sería una ciudad más lacustre con menos problemas de agua. El hombre, el humano, con el afán de dominar la naturaleza, se olvida que la naturaleza nos protege, las dunas nos protegen, pero túmbenlas y hagan en un belebar para que circulen ahí los carros. No construyan frente al mar y no le demos la espalda al mar, sino la cara al mar. La universidad nos está enseñando con todas las carreras de la ciencia que hay que proteger el ambiente, que el cambio climático, que la ayuda, no sé qué, y todo es porque descuidamos la naturaleza. Ahorita hay como este acuerdo de la unión hacia la fuerza, y por supuesto que eso de la prima me da como más, no miedo, no es miedo, nada, pero no me gusta, no me gusta esa onda gánsteril, nada de eso. Entonces, tengo más confianza con Francisco, a Kiko, no lo conozco, pero se ve una persona de confianza, y quisiera conocerlo más, y quisiera que viniera a hablar con nosotros, y que nos diga cuál es su idea de la protección, cuál es su idea de adelante, y con mucho gusto lo ayudarlo. Yo creo que si los gobiernos confían en nosotros, pues vamos a hacer una revolución y ¡BOOM!